El sol se posa en tu cuerpo Cada vez se me ha calor cuando yo me acerco La temperatura invita a hacerlo lento Quiero que te quedes mami con el movimiento 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 Yeah Y tu carita es una locura La fruta que deseo Decirte que me muero Por una sonrisa y quiero Darte una rosa Y después de ella mil cosas Eres linda, coqueta y hermosa Vente conmigo, no seas tramposa Uh 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 Vendaligosa, mamita Morena tumbada en la playita Mamita, ahora despacito así te cita Mamita, con el movimiento tú estás bien rica Mamita, ahora ya no estás solita Mamita, ahora ya no estás solita Vendaligosa, mamita Morena tumbada en la playita Mamita, ahora despacito así te cita Mamita, con el movimiento tú estás bien rica Mamita, ahora ya no estás solita Mamita, ahora ya no estás solita